Hola, buenos días. Hoy les muestro mi día, cómo estoy viviendo. Antes de tomar clase de español, voy a preparar comida. Es electricidad. Es muy rápido calentar. Y me parece aquí gas más caro que electricidad. Me gusta mucho usar esto. Voy a comer tres huevos, porque estoy en volumen, entonces tengo que comer mucha proteína. ¿Oíste? Sí, es mucha cantidad. Por eso yo quito y ¿cómo se llama esto? Amarillo. Adiós. Mientras, voy a calentar arrocitos. Hoy les enseño una comida muy interesante. Solo necesitamos huevo, arroz, mantequilla y salsa de soya. Estamos. Huevosito. Golteamos. También hoy voy a ir a farmacia. Este tos estoy haciendo como un mes. Nunca termina. También estoy tomando medicina, pero tengo que ir otra vez a consultorio. Por mi tos, no estoy practicando canto. Miren, arroz aquí. Ajá, así. En la mañana no puedo comer mucho. Luego nuestra mantequilla. Cortamos esta cantidad. Bueno. Y... Pones aquí. Con calor de arroz. Va a ser la nocta. Muy bien. Y ahora, salsa, soya, venga. Necesito como... Una cuchara y media. Así. Y venga, huevocitos. Ajá. Ajá. Y mezcla bien. Esto es muy, muy sabroso y preparar muy, muy sencillo. Por eso me gusta mucho. Casi todas las mañanas estoy comiendo este platillo. Ay, cabrón. Ustedes también, mucho cuidado. Gripe, tos. Porque el clima de estos días en Ciudad de México está muy seco y frío. Por eso mucha gente está contagionado. Contagionado. Solo mezcla bien. Ya estamos listos. Tengo que comer rápidamente. Ya tengo que empezar clase de español. Porque he empezado clase de español este año. Hace como dos o tres semanas. Porque yo llevo aquí casi cinco años en México. Además, un año y medio en España. Pero mi nivel de español todavía está fatal. Qué vergüenza. Entonces, este año quiero mejorarme mi español. Y tengo un objetivo. Quiero salir a la televisión mexicana. Entonces, tengo que hablar bien fluido. Tienen que probar también. Esta comida es mucho mejor para gente que está haciendo ejercicio muy, muy duro. O quieren engordar un poquito. Para frecos, flacos. Para ti no. Para frecos. Pues estoy intentando subir más peso. Más musculoso. Por eso esta comida, muy bien. ¿Por qué? Cuando quieres musculoso, necesita mucho comer. Como carbohidrato, proteína, grasa. Este tres es muy, muy importante. Pero esta comida ya. Arroz blanco es carbohidrato mejor. Huevo, claro. Mucha proteína. Y mantequilla. Pues no es saludable. La verdad, no es saludable. Pero es grasa. Entonces, ayuda mucho para crecer tus músculos. Me gusta mucho comer con aceituna. Aceituna. Ya, estoy listo para tomar clase. Me robo laptop. Por eso tengo que tomar con este celular. Empezamos. Hola, ¿qué tal Leti? Buenos días. ¿Ya no estás crudo? Todo bien. Comí taco de birria. Ok. ¿Y si te gustó la birria o no te gustó la birria? Ah, sí, me encantó. Es muy rica la birria. En la Ciudad de México. Siempre recuerda, en la Ciudad de México. ¿Dónde vives? Ah, en la Ciudad de México. Bueno, terminé clase. Creo que ya necesito cortarme el cabello. Voy a reservar una peluquería coreana. Está en zona rosa. Ah, ¿ah? Ay, ¿ah? Hola, ¿ah? 2 horas. Ahora es 1 horas, ¿ah? ¿2 horas? Sí. Bueno, hoy voy a ir a la peluquería, a la cafetería y al gym. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo estás? ¿Qué te puedo servir de hoy? ¿Para dónde tomar depresión? Hace como una semana vine aquí, tomé medicinas y me mejoré mucho, pero nunca quito tos. Llevo como un mes. Y cuando hago ejercicio, tomo agua fría, hablar mucho, tengo más tos. ¿Cómo me veo? Ya me corté cabello. Más guapo, ¿verdad? Sí, me gustó, me gustó. Esta peluquería está en zona rosa, se llama Mijel. También hace muy bien cabello, mujeres. Y fui a farmacia, tomé inyección. Hace 5 años no tomaba inyección, pero qué dolor, qué dolor. Y me dio medicinas. Ya, ya tomé. Ah, espero que mejore. Por este tos, no estoy practicando canto. Pero puedo practicar letras. Por eso ahorita voy a ir a la cafetería con una amiga. Va a ayudarme como conducir. Ya sé bien letras significa, pero quiero entender 100% cada canciones. Por eso voy a estudiarlo. Últimamente estoy practicando 10 canciones nuevas en español. Voy a mostrar pronto. Tengo que recuperarme pronto. Ahorita vamos a la cafetería. Café del día frío. Ventis, ojo. Es el mejor momento. Ayúdame. Y tú. Gooseberry. Ah, dile. Y un bagel con mermelada de fresa. Gracias. Adiós. 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 ¿Qué significa? Amargura. ¿A conformes es esta canción? 100 años. ¿De quién es? Pedro Infante. ¿Pedro Infante? Pedro Infante. Yo dije Infante. Pedro Infante. Infante. Ah, no. ¿Cómo se dice? ¿Pedro y cuantos? Sí, 100 años, no me acuerdo. ¿En serio? ¿En serio? Tal vez sí, tal vez sí. ¿Tu edad? ¿20 años? No sabes si a veces. Ah, sí, sí. Para que vean. Pasaste a mi lado. Oh, sí, sí. Menos mal. Sí, no le diría. Menos mal. ¿Amargo es dolor? Sí, amargo es como una situación desagradable, algo que no te gusta. Entonces te vas a hacer una situación que puede ser que te cause emociones negativas. Gracias. Gracias. Y otro baguette. También estoy practicando mi historia entre tus dedos. ¿Qué significa? ¿Entre tus dedos? ¿Mi historia? No, yo ahorita. ¿Entre aquí? Sí. Ajá. ¿Es una expresión? Es una expresión. ¿Seguramente cómo va a ser ahí? ¿Triste? Ah, puede ser. Es una metáfora. ¿Sabes chupoteles mejor salsa? En Corea no hay. Y llegué al gym. Estoy entrenando cinco o seis veces a la semana. Porque este año quiero estar musculos. Cada año lo quería, pero no pude lograrlo. Ya sé que necesita mucho trabajo, mucho tiempo. Pues cuando llego al gym, primero caliento mi cuerpo con hacer cardio. Intento levantar pesa pesada. Voy a hacer Babacar, 20 kg, 5 repeticiones y 5 series. Bien hombre, venga. Ahora voy a entrenar tríceps con 40 kg. Igual 5 repeticiones y 6 series. En el gimnasio preguntamos, ¿puedo hacer juntos? Sigo entrenando tríceps. Eso fue 12 repeticiones, 4 series. Ahora entreno mi parte favorita, la espalda. Me encanta hacer ejercicio porque me ayuda a tener menta sana. Sentirme mejor, desestresarme, tener equilibrio de un día. Y siento mucho la testosterona en mi cuerpo. Al final poseo al espejo en público. Ya no estoy vergüenza como mexicano. Mmm, bien bombeada, ¿eh? Ahora estoy editando este video hasta la madrugada. Yo soy youtuber, entonces es mi trabajo grabar video y subir videos. Y este año tengo un plan, tengo un propósito. Es ser un verdadero youtuber. Significa voy a subir, grabar muchos videos. Hay muchos youtubers que están ganando muy bien en YouTube. Pero yo no he podido. Sí, sé que soy un huevón. No estoy subiendo muchos videos. Quiero trabajar muy duro con un trabajo. Van a ver muchos videos. Entonces, acompáñame, sígueme. Dar like, click, alarma. Es muy importante. El video de hoy hasta aquí. Nos vemos en otros videos. Bye, bye. Buenas noches.